¿Cómo estás, Internet? Bienvenido al... ¿Castillo qué? ¿Castillo del Caballero Andante? Hoy tenemos... ¡Animal Crossing Happy Home Paradise! En el capítulo de hoy vamos a hacer la casa de tono Y la vamos a hacer, la vamos a... Y vamos a hacer esta decoración Tipo... Alicia en el País de las Maravillas Entonces... Ehm... Tonos rojos Evidentemente... Pared blanca Lo más blanca que se pueda Ah, esa me gusta Y... Puerta roja Puerta roja Como que nada que ver Esta, esta tiene como... Ajá Y de aquí hay un ítem que es un corazón Ajá Este rojito Bien... O sea... Esto es lo más... Alicia en el País de las Maravillas que voy a poder encontrar y hacer ¡Vayas! Ok, para el exterior vamos a pensar... Un poquito sobre... Es que es... Alicia en el País de las Maravillas Necesito... Necesito hongos Ehm... Bueno, primero que nada... Voy a... Voy a ponerme en el sentido de que... Ocupo... Ehm... Lo que vienen siendo hongos Este... 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 Ok... Vamos a poner muebles... Pero los de... Es que los de temporada son estos... Pero no sé si los de temporada... Aluden también a los ítems... O sea... Es que estos son los de temporada... Porque están los navideños... Los de Mario... No... Estos son los como de evento, ¿no? O sea... Del mundo mundial... Puedo poner este... En colores fosforilocos... Ya había hecho... Una decoración... De... Alicia en el país de las maravillas... Y... Fue tipo... Ehm... La fiesta de TDP-Tri... Wey... Donde intenté darle... Un giro de tuerca... A... Es que aquí hay plantas... Ajá... Esta está buena... Uy... Ehm... No sé si esta... Ehm... Ehm... Esta me gusta... Pero... Aquí... Honguitos... Honguitos... Bien... Este... No sé si... Vamos a cambiar... A... A redecorar este... Sí... En este tono... Vamos a poner este por acá... Por aquí... Eh... Este... Este caballero lo vamos a clonar... Así... Lo vamos a... Lo vamos a clonar varias veces... Así... Y este... Por acá... Me gusta... Me gustaría algo tipo... Es que no... No hay cartas... Wey... Ese es el detalle... Como que no hay... No hay cartas... Ehm... Como juego de póker... No lo sé... Wey... Creo que sí hay como cartas... Wey... Pero... Este... Puede ser así... O pueden ser volteando acá... Volteando acá... Wey... Volteando acá... Es que vi la de descendientes 4... Y estoy... Super inspirada... Estoy inspirado yo... En... En... En esta... Como... Como sección... Me... Me encantan los hongos... Voy a ver si hay más ítems de hongos... Ehm... Es que estos son de otoño... Ajá... Ah... Y lámpara de hongo... También... Mmm... Pero creo que está acá... Porque es una lámpara... Entonces... Vamos a poner... A colocar... Que sean... Así de colores... Bien diferentes... Eso me gusta... Porque también... El país de las maravillas... Digamos... Lo que no es... No es como que... El mejor país... O sea... Vamos a... A ver si este está mejor... Y este... Lo vamos a poner... Por acá... Es que siento que ya es mucho... No sé que otro ítem de hongo haya... El banquito de hongo... El banquito de hongo... Entonces... Vamos a poner... O sea... Si me estoy mamando... Con el ban... Con las cosas de hongo... Pero... Es que también... ¿Cuántas... ¿Cuántas veces tengo oportunidad de usar... Las cosas de hongo? O sea... Eh... Yo lo veo así... Como que... Por acá... Cetita... Cetita... Eh... Ahí... Es que todo esto... Lo cubre el... Ahí... Me agrada... Me agrada... Estoy poniéndolo medio random... Pero no pasa nada... Porque... Necesitamos... Rosas... Blancas... Y rosas... Este... Rosas blancas... Y rosas rojas... Listo... Con esto ya... Eh... Aquí... Vamos a poner todas las rojas... Me agrada... La idea... Pero... Voy a poner este por acá... Jardín de rosas... Jardín de rosas... Jardín de rosas... Eh... Ahorita... Ahorita... Yo creo que aquí... De fondo... Voy a poner... Este... Eh... La barda de... ¿Cómo se llama? De cetos... Es que es... Arbustos... Son arbustos... Así... Perfecto... De aquí puedo poner la barda... Uy... También puedo poner la barda... Perfecto... Yo... Turbohalo... Wey... Turbohalo... Mmm... Voy a poner aquí... Esta parte... Porque... Este... Si quiero como... Diferenciar... El... El... La parte... De... Las rosas... Ahí... Bien... Aquí todo esto... Jardín de rosas... ¿Cómo andamos gente? Gracias el perezuelo por tu tap... Hoy estamos... Hoy estamos muy alicia... En el país de las maravillas... Necesito reloj... Necesito un reloj... En la lista de las maravillas... Está... Había un relojito... Mmm... Te mando un doble bíceps... No estoy... No me estás viendo el perezuelo... Porque... Estoy grabando para YouTube... Entonces... Este... Este se va... Direcheto para YouTube... Y este... Pues no... No hay... No hay este... No hay show... Ahorita no hay show... En el baile de strippers... Ay... 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 Su carita... Gracias por el emoji... Se... Se... Se agradece... Se agradece... En Alicia y el país de las maravillas... Hay manzanas... Es que no recuerdo... O sea... Debe haber relojes... Madrigueras de conejo... Conejo... Eh... ¿Qué más podría haber? Fiesta de té... Podría poner una pequeña sección de fiesta de té... Eh... Porque... Porque no... O sea... La fiesta de té... Ya la hice con Patri... Adentro... Entonces... Mmm... No conozco muy bien el cuento... Ahorita que... Ahorita que lo pienso... Detenidamente... No conozco muy bien... El cuento de Alicia en el país de las maravillas... O sea... Yo sé... Que ahorita voy a decir misterio a mí... Pero es un cuento de la cultura clásica... Eh... La película de Disney... No me encanta... Porque solo como que pasan... Cosas... O sea... La película animada... La viejita... No me... Eh... Son... Son solo una serie de eventos... Uno tras otro... Que... Llega... Y al final llegan los créditos... O sea... Así lo veo yo... Así lo siento yo... No encuentro... Nada... Podría poner esto... Pero... Ninguno de estos... Es este... Como que de castillo... O sea... Sí... Quizás este... Quizás este... Lo... Lo haga un castillo... Gracias nuevamente por tus taps... No... Es demasiado grande... Y me ocupa mucho espacio... Entonces... Voy a ponerle... La lata de pintura... Es que no sé cómo se llaman... Latas de pintura... Mira... Aquí tengo... Latas de... Set de latas... Entonces... No... Son... Cajas... Electrodomésticos... Instrumentos musicales... Es que hay tantos ítems... Tantos ítems... Que... Que debería poner... No... No... Estos son los de Mario... Ya... Ya los de Mario ya no... Por acá... Está... Recreando... Está recreando... El video... De WAP... Megantins Talion... Así es... Las... Las pelucas... Y estaba viendo que... Muchos fans de la... Película de Descendientes... Están diciendo de... Se ve... Que es... La mejor... Película... De Descendientes... En... Efectos especiales... Y así como que... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que digan eso... Cállate el hocico... Cállate el hocico... Jajaja... 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 Bueno... Podría buscarlo del set... Porque aquí... Tengo set... Bueno... No tengo set... Y... Pero aquí hay set... Aquí... Set de latas de pintura... Yo creo que la... La básica... Güey... Y aquí... Ponemos este... La pintura... Porque estaban pintando las flores... Güey... Y... Ponemos aquí un par de blancas... Ok... Vamos a poner este... Un poquito más grande... Para acá... No... Me... Voy a eliminar este... Porque realmente... No... No lo veo sentido... Ah... ¿Cómo deshago? Güey... Ah no... Bueno... Puedo cambiar este color... Es que me gustaba más en... En amarillo... Güey... Ajá... Porque siento que le roba... No le roba personalidad... A... A lo demás... Voy a poner... Este set de latas de pintura aquí... Y otro acá... Ajá... Me agrada... Giroides... Los giroides dan paz... Gustaron... Como medio millón de dólares... En pelucas... Y en pelucas malas... Güey... Exacto... Y... Lo peor de todo... Es que... YouTube... Ya me está recomendando... Toda la serie de descendientes... Y así de... No... Bueno sí... Pero no... Es... Ocupo... Uno... Que parezca... Que tenga como rojo y blanco... Que tenga como rojo y blanco... Este... Este parece como un alfil... Así que lo vas a poner... Que tenga... Este... Cuerpecito de... De... De giroide... Y se ven... Bien culeras... Las pelucas... Se ven bien culeras... Las... Su peluca se ve bien culera... Así le dijeron a los de... Descendientes... Y... Dicen que tiene un buen defecto... Especiales... Que está bien... Chingona... Que nadie entendió el final... Que todo el mundo dice... Güey... Lo dejaron en secuela... Güey... Eh... Eh... Justamente... Y también... Una cosa es que el algoritmo de YouTube... Me diga... Ah... Buscaste cosas de descendientes... Yo te puedo sugerir... Cosas de descendientes... Es diferente... Eso... A que te digan realmente... Ve... Las cosas de descendientes... A la de a huevo... Y así como que... Eh... No... O sea... No... Eh... No es algo que quiero... No es algo que... O sea... Pero no... Yo le doy click a esas cosas... Entonces... YouTube... Dice... Ah... Pues ya le diste click... Entonces te voy a sugerir más... Y estaba viendo así... Hace rato... A un... A un patillo que... Ay... Que... Que... Muy chistoso... Él... ¿Elle? Porque decía... Casi casi como... Jota... Esta película... Está bien chida... Jajajaja... Ah... Bueno... Podemos poner estas Zetas... Vamos a poner estas Zetas aquí... Me gusta poner esta... Aquí arriba... Vamos a poner... Una aquí... Aquí... Otra aquí... Y la otra por acá... ¿Cómo alteraron el tiempo? Los mandarán a los 60... Para que usen las pelucas... Altas... En la parte 5... Y todo el mundo está... O no todo el mundo... Muchas personas están teorizando... De que... Eh... La van a rebotear... O que... Ajá... O sea... De que va a haber... De que la parte 1... No solo era la parte 1... Sino era la parte... 1 de 5... 1 de 5... O sea... Era... Era la... Descendientes 4... Parte 1... No sé si me doy a entender... Que hasta se filtró... Que... Habían hecho... Una... Un actor... De estas... De estas típicas... Este... Cosas... Es que no sé... Hacia dónde están volteando... Los giroides... Estúpidos giroides... Hacia dónde están volteando... Están volteando... Para todos lados... Al menos a donde deberían... Estúpidos giroides... Eh... Bueno... Eh... Ahí está... Son como fichas de dominó... Güey... Ah... Les comentaba... Que hasta se filtró... En... De estas típicas... Fotos de los actores... Que están así como... Que esta parte está... Muy vacía... No sé con qué llenarla... Güey... Así de... Ah... Y el actor... De este personaje... Filtró el guión... Se tomó una foto... Con el guión... Y el guión... Claramente dice... Parte... Uno... Y así como que... ¡No! No queremos... Parte uno... Queremos que esté bien... Aquí puedo poner... ¿Qué puedo poner, güey? O sea... Quiero algo bajo... No, pero no había manzanas... De flores solo había esto... Y no creo que la hier... Que la hierba mala... Que la bruja mala... Que la reina de corazones... Permita... Este... Algo que no sea rojo... En su zeino... A ver... Es que de plantas... Y arbustos... Sí hay... Como una gran... Gran diferencia... Bueno... Había como un... Tomates... No... No tomates... Como... Frasquitos... Frasquitos... Yo recuerdo de Alice en el País de las Maravillas... Que se hacía grandota... Y se hacía chiquita, güey... O sea... De ahí en fuera no recuerdo gran cosa... Recuerdo... Lo del conejo... ¡Ah! ¡Cierto! Hay un ítem de conejo, güey... Hay un ítem de conejo... Pero no me acuerdo dónde está, güey... Eh... Tendría que estar... Como... Por aquí... ¿No? En cosas como naturales... No... Eh... Cosas como... Güey... Había un conejo... ¿Dónde está el... Puto conejo? Bueno... Que caballos... Cosas... Así... Este... Mmm... Es que no sé... ¿Cómo se llama? ¡Guay! No quiero usar la... La aplicación... Mostrándome la aplicación... Del mundo... Vamos a poner... Animal Crossing... La guía... La guía de maestros... De Animal Crossing... Voy a ponerle... Objetos... Todos los objetos... Y aquí le voy a poner conejo... Figura de conejo... Para jardín... Eh... ¿Pero qué es? ¿Es un mueble? Eh... Creo que sí... No sé... A ver... Vamos a quedar algo con F... A, B, C, D, E... Fregadero... Fregadero... No... Eh... Figura... De Mapache Tanuki... Si fuera Alicia en el País de las Maravillas... Versión japonesa... Sí... Pero fíjate que no está aquí... Y yo estoy 99% seguro que lo tengo... Entonces... Vamos a buscar... La figura de conejo... Es que según yo... Es figura de conejo... Es figura de luchador... Figura de... O sea... Si es conejo... Aquí está... Aquí está... Y es un conejo blanco... Así que va así... Luego, luego... Todo esto para un conejo... Wey... Un conejo bebiendo té... Un conejo bebiendo té... Sí... La gente escuchó bien... Aquí está... Juego de té... Juego de té pomposo... El juego de té pomposo es mejor... Podría poner un sombrero... ¿Puedo poner...? Ajá... En cuestión de... Sombrerero loco... Wey... Solo por los... Yolos... Wey... Solo... Para que nos divirtamos... Wey... Como... Como está todo puesto... Ah... Y les decía... Que se filtró esto de... Descendientes... Cuarta parte... Pero... Ahora... Primera parte... Descendientes... Cuatro... Primera parte... O sea... ¿Cómo es... ¿Cómo funciona eso si es la cuatro? Es como... Cuatro punto uno... O... Cuatro punto cinco... Porque si es la primera parte de dos... O... Es muy confuso... Wey... Y la verdad... No... No lo hicieron para arreglar las cosas... Pero pues sí... O sea... Va a haber más descendientes... No manches... Mini chistera... Ah... Está bien chiste... Ah... Qué chistera... Ay... Qué chistera... Oye... No tengo sombreros de copa... ¿Eh? No... No tengo sombrero... Ah... Bueno... Tengo este... Ya... Yo lo... De año nuevo... Ya... La verga... Ahí está... Sombrerero... Eh... Y no me cabe el sombrerero... Aquí no cabe... Ah... ¡Qué munga! ¿Y por qué en verde? Si en verde... Es el peor... Color para que resalte aquí... Wey... Ya en azul... Ahí... Y... Aquí... Quiero poner... Cosas... Voy a poner musgo luminoso... Wey... La neta... La neta no se me ocurre... Otra cosa... Más que poner musgo luminoso... Y además... Ya llevo... 40 minutos en esto... O sea... Eh... Estoy a punto de sobrepasar... Mis límites... Estoy a punto de sobrepasar... Lo que no quiero sobrepasar... Y son mis límites... De este canal... Entonces... Listo... A ver... Vamos a cambiar este... Por este... El más grandote... Al final... Y así... Se ve... Mágico... Se ve... Místico... Pero... Se ve raro... Bueno... Tono... Vente para acá... Tono... En el país... De las maravillas... Bien... Eh... Eh... ¿Por qué hay una espada? ¿Por qué hay una espada? Así de grande... 6 por 6... Puedo ponerle 8 por 6... Vete para acá... Quiero ver... Uy... Este está muy cool... Güey... Mmm... No sé si haya algo rojo y blanco... Rojo y negro... Que sería... Como lo óptimo... Podría ser este que es rojo... ¡Uy! Este, güey... Este sin pedos... Sin pelo... O sea... Ese... Es que este de ajedrez... También está muy... Cool, güey... Este está muy... Cool, güey... Oye... Si me está dando... Chances, eh... El... El juego... Pero... Eh... No sé... Eh... Este, pero no me gusta... Es... Rojo... Puntos rojos... Corazones... Bien... Ya tenemos una base... Y... Corazones... De hecho sería al revés... Este... Y este de acento... Güey... Ajá... Sí... Lo siento, tono... Estás viviendo en un lugar... Que es para la zeina de corazones... Y... Yo creo... Que... Tú... Este... Mereces más... Mereces más... Hay un set... Que es... Este... Adorable... Creo que se llama... Bueno... Están estos muebles... De ensueño... Güey... Podría... Poner... Esto... Aunque no me encantan... O sea... También es en realidad... No me encantan... Este... Este... Güey... Esto... Güey... Uf... Voy a... Sobresaturar... En la casa de... Esto... Güey... Así... No... Sí... Güey... Así... Sí... Güey... Sí... Turbo... Jalo... Ustedes jalan... Porque miren... Ahorita... Ese decorado... Uf... Me da vida... Güey... Me da vida... Es un decorado de... Pared... Sí... Pero... Con gusto... Güey... Está... Chidísimo... Güey... Pobrecito... Tono... Así de... Oh... Yo no quiero estar aquí... Ja... 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 Me... Me gusta ponerlo... Eh... Ahí... Para que resalte... Este... Este... Lo podemos poner... Es que en rojo no, güey... Podría ser... En... Rosa... O... Negro... Podría... Vamos a ponerlo... En... Negro... Blanco y negro... Y luego en rosa... Mmm... El rosa... Sale bien... Y no se sale del tema... Güey... Ehm... Por aquí... Y aquí... Vamos a subir este... Y lo vamos a hacer así como... No... Ehm... No se puede ver si por aquí... Ah... Aquí, 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 aquí... Como pieza principal, güey... Vamos a poner este aquí, aquí arriba... En cada una de las partes, güey... Más corazones... Corazones... ¿Qué necesita este mundo? Más corazones... Menos violencia... Más violencia... Más violencia... Menos violencia... Menos violencia hacia Trump... A Trump... Pero... Ehm... Me gusta... Pero no quiero abusar, eh... O sea... Tampoco quiero abusar... Giroides... No hay giroides de corazones, güey... Pero... Están lo... El giroide que utilizamos antes... Ehm... Este para acá... Este para acá... Ok... Es medio raro... Pero... Sí... Estos dos aquí... Y me los jalo... Y por acá... ¿Cómo están dispuestos? Ajá... Como en... Torrecita... ¿Ve? Así... Me parece... Genial... ¿Sabes? ¿Qué podría ser en el ore? Las cabezas... Güey... Las cabezas... Que... Que cortó... Son las cabezas... Que cortó... A huevo... Está chingón, güey... Está chingón... Yo siento que me está quedando... Die de die... El interior de la casa... Ehm... 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 No sé... Me gustaría... Evidentemente... Ehm... Los sugeridos... Viene un trono... Ehm... Si lo puedo poner... Platea... Blanco, güey... Blanco con... Rojo... Ajá... Blanco... Blanco con rojo... Sin pedos, güey... Sin pedos... Aquí, güey... En medio... Vale... Entonces... Esto... Lo vamos a tener que subir... Sin pedos... A ver... Mmm... ¿Qué más? Quisiera... Algo... Como para... Mostrar... Este... ¿Podría ser esto? ¡No, güey! Se me acaba de ocurrir algo... Genial... Super... Genial... En... Aquí... Cabezas, güey... Estas... Son las... Cabezas... Que ha cortado... Su majestad... No hay guillotina... En Animal Crossing... Eh... Desgraciadamente... Pero... Ustedes se imaginarán... Que le corten... La cabeza... Entonces... Sí... Podemos poner las cabezas exhibidas en... La pared... Me encantan... Las cabezas exhibidas en la pared... Eh... Ahí... No sé... Si realmente... Eh... El exterior está chido... Pero... El interior está muy chido, güey... Me encanta... O sea... El interior es... Lo mejor... De lo mejor... Que hemos hecho... Ahorita... Bien... Ahora... ¡Vamos a segregarlos por colores! No... Eh... Acá... Y... Ah... ¿Por qué, Mr. Biomín? ¿Por qué? Ahí... Ahí... Y... Esto se acaba... Vamos a segregarlos por colores... ¡Sí! Güey... Está súper chido... La neta... O sea... Yo no sé... Yo le estoy dando like a esto... Y ustedes deberían darle like también a este video... Chicos y chicas... Así... Y estos se están volteando... Para acá... Ok... Los rojos no hay pedo, güey... Y... Los negros, güey... ¿Qué? Sí, güey... Los negros... Y... Vamos a mover este... Así... Ok... Ya se movió... Así... Uf... 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 Yo estoy... Súper alucinado, güey... Ustedes no... Me falta algo de techo... Me falta algo de techo... Entonces... Quisiera un... Es que esto es muy básico, güey... O sea... No hay muchos ítems de techo, güey... O sea... Tampoco es como que tantos... Podría poner esto... Así... Y poner el otro acá, güey... O sea... Nada más como para que se vea simétrico... Eh... Bueno, no sé si en... Blanco... Haya blanco... Está en blanco, güey... Está en blanco, güey... Podría ser así... Déjenme ver... Cómo se ve... El otro en blanco... A ver... Cómo se ve el otro... ¡Sí, güey! Me gusta... Me gusta... A ver... ¿Y este acá? No... Me tapa el corazón... Güey... Mmm... Esta hoja... Ah... Pero no puede... No puede... No puedo poner este acá... Porque le estorba el otro... Pero... Este lo puedo poner aquí, ¿no? No... Porque necesito los dos espacios... Mmm... Interesante... Podría poner otra cosa... Podría poner otra cosa... También podría poner otra cosa... Y... No habría tanto problema... O no tendría por qué haber problema... Nunca hay problemas... En estas cuestiones... Araña... Roja... No... No... Este candelabro está en rojo, güey... Está en rojo... Porque... Se ve naquísimo... Me encanta... Se ve naquísimo, güey... Se ve naquísimo, güey... Eh... Podría... Buscar... Otra cosa de pared... Pero como una tela, güey... Como... Estandartes... Es que no sé... ¿Cómo se llame? Eh... Tapiz... Puede ser un tapiz... ¿Pueden ser tapices, güey? No... Tapices de estos no... Mmm... Cartel antiguo... Detrero tallado... Esta cosa de macramé, güey... No... Es que necesito que esté en rojo... Y en blanco... O en rojo... Y en azul... Uy... Bandera del archipiélago, güey... Está chidísima, güey... Está chida, güey... Está chida... Qué pena que no se pueda personalizar... Pero es roja, güey... Eh... Hay piratas en el país de las maravillas, güey... No lo sé... No lo sé... Desconozco... No... Es que fíjate que de pared... No hay gran cosa así... O sea... Podría poner este diseño... Pero no quiero hacer diseños... Eh... Creo que esto tiene corazones... Sí, tiene corazones... O sea... Nada que ver... Porque siento que... O sea... Son corazones... Tampoco es como que... Solo porque son corazones, güey... Yo creo que lo voy a poner... Lo pondría aquí... La neta... La neta... Lo pondría aquí, güey... O... O hasta arriba también... Ajá... O sea... También no me encanta... Pero... Pero sí, güey... Eh... Jajaja... Pergamino escolar... Está en rosa, güey... Y el verde... Hace pasarse por... Marrón... Pero no... Panderines... No... Eh... Salida de emergencia... Engranes... Los engranes están cool, eh... O sea... ¿Por qué me afición... De querer poner... Este... ¿Por qué me afición... De querer poner... Las... La cabecita de león... En... Todos... Y cada uno de mis... Bien... Podría bajar... Este... Ajá... Eh... Que el de techo... Sea así... Ponerlo así... Giraré... Giraré... Giraré este... Yo creo que... Sí se puede... Pero hay que... Hay que mover cosas... Hay que mover cosas... Y... Hay que estar dispuesto... A querer mover cosas... Ahorita... Ahorita lo cambiamos... Ahorita lo cambiamos... Ajá... Jajaja... Ajá... Porque... Este... Me gusta más aquí... Evidentemente... Y este, pues acá Detalles, detalles Así Ahora Sería cuestión de mover Es que este ya no se puede mover más para arriba, ¿sí? No, de hecho, no lo tapa tanto No lo tapa tanto y yo creo que con eso me quedo, güey También es como que, ay También, Mr. Biomino, no seas, este Paranoico No seas paranoico, Mr. Biomino Ok, vamos a cambiar uno al rojo original Va este No, no, me equivoco de botones Me equivoco de botones Y este Me gusta Me encanta Me encanta Me encanta Sí, Tono Bienvenido a tu nuevo hogar No quiero vivir aquí, me vale madres Bienvenido a tu nuevo hogar Pero, o sea Tal vez Los LEDs Nada que ver Pero son corazones, güey Son corazones que puedo poner en pared Me encanta Me encanta Yo feliz, güey Incluso podría ser O sea, si lo quisiera hacer más grande Haría esto como una sección nada más Pero ya, güey Está perfecto Está perfecto Tono Mi casa está lista Estoy tan emocionado Que no sé por dónde empezar Tu ética de trabajo es admirable No has escatimado ni tiempo Ni esfuerzo Ni en gastos Ni en corazones Mi casa está lista Me encanta Me encanta como lo de adentro Fluyó Solito Castillo de caballero De corazones Estoy Impresionado Por favor Ay, no, no, no Ahí no te vas a sentar Bien Voy a whatsappear esto Esa también me gustó Bien Ajá, pues mira nomás Qué bien quedó Yo Ni mis años Yo Ni en mis años No se salía Y chocó Oye, ¿a qué hora Todo está listo? ¿Quieres quedarte a descansar? ¿No tienes nada mejor Algo que hacer? Me tengo que ir Bye Sale bye Adiós estúpida Cuídate Bye Biomín Lo llenaste de corazones Muy bien hecho Tres mil pokis Toma Ay, con este caro Cumulo es ya cuatro Tres casas y señanas Es la excusa perfecta Para que todos salgamos A celebrar Vámonos de peda Qué buen plan Perfecto ¿Cuándo prefieres ir? Este Al restaurante Porque el café Está muy chiquito Estupendo Vámonos al restaurante De hecho Te equivocaste El café Es el chiquito El restaurante Está muy grande Bien Ahora que estamos Todos bien apretados Es hora de celebrar Que ya hemos construido Cuarenta casas Tres mil pokis ¡Vámonos al restaurante! ¡Vámonos al restaurante! ¡Vámonos al restaurante! ¡Vámonos al restaurante! Felicidades ¡Vámonos al restaurante! ¡Vámonos al restaurante! ¡Vámonos al restaurante! Porque los explota ¡Vámonos al restaurante! 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 Si gente ya nos tenemos Que ir entonces Muchísimas gracias por ver Este video, recuerden seguirme En todas mis redes sociales Estoy como MrBiomin Recuerden dar Bien gente Esto ha sido todo por este video Recuerden darle like Suscribirse al canal Y darle a la campanita Si es que este Gente muchísimas gracias por ver este video Hasta el final Recuerden suscribirse al canal Darle like Gente muchísimas gracias Por ver este video hasta el final Recuerden darle like Comentar y suscribirse al canal Que es gratis y denle a la campanita Para que Youtube les recomiende Y les recuerde cuando haya Video de este estilo En todas mis redes sociales Estoy como MrBiomin Ese es mi nombre Y yo los veré En el siguiente click Hasta pronto